Bueno, hoy os traigo unas partidas con mi brawler favorito que lo subo a 500 copas Y bueno, ese brawler es Jesse, es un personaje que me encantó cuando lo probé Así que bueno, esta era una introducción para que supierais que mi brawler favorito era Jesse Y ahora os dejo con la presentación del vídeo y con las partidas Hola a todos chavales, yo soy Drake Y chicos, hoy voy a subir a Jesse a 500 copas Que es un brawler que llevo queriendo subirlo desde hace bastante tiempo Y bueno, si sale bien las partidas, que serían 3, si ganamos todas seguidas obviamente Pues ya lo tendríamos, así que a ver Nos toca una combinación de doble torreta y encima Tara O sea que mucho cuidado con la ulti de Tara A ver, vamos a ver, no sea por aquí Vale, a ver si consigo dar un... Ah, que estaba aquí Tara Ah, vale, bien Bueno, he conseguido dar a los 3 porque el rebote de Tara ha hecho que pudiera dar a todos Así que bueno, tampoco ha salido tan mal Pero nos tienen controlado... Joder, con Tara, de verdad Tío, esto es increíble, encima tiene ulti Encima tiene ulti A ver, a ver, a ver Cuidado Cuidado Tío, de verdad es que odio, odio, odio a esa Tara, tío Vale, consigo matar a esta Que no me coja la ulti Vale Gracias a esto puedo hacer así Pongo torreta Vale, utilizo auto aim Bueno, y yo también lo tengo que utilizar porque apuntar ahí era difícil Vale, a ver Consigo dar a... A ver, bueno, es que Jesse se está moviendo un poco para esquivar a todos Pero al final la matamos, obviamente Así que bueno, tenemos la partida bastante controlada ahora mismo Si todo sale bien, la tendríamos ganada Prácticamente Vale, muerta Penny Perfecto Voy a regenerar un poco de vida Voy a dar esto por aquí Le doy, perfecto Voy a colocar torreta Que hace falta, la verdad Vale Pongo eso Matamos Uy, 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 uy No, eh, no, 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 no No, no, no 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 Yo no me la puedo jugar tanto ahí Vale, consigo dar aquí Y... A ver, Penny muerta, Penny muerta No Con la tendrilla voy a estar yo muerto, eh No, no, no Tú, tú, tú Que me mata a mi Penny, eh Me mata a mi Penny Vale, esa torreta no sé si ha sido un acierto Ya que Penny puede aprovechar que sus rebotes hacen más daño Pero bueno, lo tenemos controlado por aquí Mis compañeros lo han hecho bastante bien Yo doy esto por aquí Ahora la cuestión es alejarse y no morir Así que bueno, perfecto Vale, la verdad es que no nos hemos lucido mucho Bueno, nos llevamos el esterar No me siento que haya jugado del todo bien Pero bueno, al final hemos conseguido controlar un poco la partida Lo único que es que me hacía mucho counter Tara, tío O sea, me refiero, me jodía un huevo Tara en la partida Eso es el fallo que he tenido Que no he estado muy en cuenta con eso Pero bueno, por lo demás bien Así que a ver Nos toca otra vez doble torreta Y además nos toca un Anita Creo que era que no me fijo muy bien Pero bueno, lo de la doble torreta mejor Porque así mis rebotes hacen más daño O sea, me refiero, puedo dar a todo el mundo Vale, ahí consigo dar a Jessie A ver si acierto esto por aquí Vale, perfecto Pensaba que sí a meter dentro, pero no Vale, nos tienen controlado el centro Eso no es muy bueno, la verdad Vale, ahora lo tenemos nosotros Si os fijáis están acorralados ahora ellos Así que bien Doy esto por aquí Doy esto por aquí Y otra vez doy eso Vale, esquivo Vale, de momento lo estamos haciendo bastante bien De momento lo tenemos controlado Voy a poner una torreta por aquí Para fastidiar Porque la torreta ahí es donde mejor hay que colocarla Ya que los enemigos no la pueden disparar O sea, se tienen que acercar para dispararla Entonces eso es mejor Ya que si lo tengo aquí, por ejemplo Pueden disparar desde lejos y la matan aquí Sin embargo, se tienen que meter dentro del cuadradito este Y ahí pues los podemos reventar Vale, a ver, cuidado Pone esa Anita Vale Buenísima por parte de Shelly Vale, doy otra vez Bueno, casi Vale, ahí sí que doy Y... A ver si consigue matar a la Jessie Vale, vale, perfecto Vale Voy a colocar esto por aquí Doy esto A ver, no, no No lo he podido matar Bueno, a ver Lo bueno es que tenemos la cuenta atrás ya activa Así que bien Ojo porque me despisto y me matan, eh Voy a dar esto aquí Simplemente para Para ayudar a los compañeros a matar Porque si muero yo Lo tenemos jodido Porque tengo 9 gemas Vale, pero ahora mejor A ver No he conseguido dar Ese tiro Vale, voy a dar a la torreta para que rebote Vale, justo lo ha destruido Macho, es que es increíble Vale, coloco esta torreta por aquí Y ya está Esto es partida Esto es partida Perfecto Vale, pues nada Nos faltan solamente una partida Y lo tendríamos a 500 copas Bueno, a 503 concretamente Así que bueno, nada mal Y... A ver, a ver Nunca se sabe Podemos perder o podemos ganar Pero de momento lo estamos haciendo bastante bien los tres Vale Matchmaking, por favor Emparejanos bien, por favor Te lo pido Por favor Vale, vale Eso Van a ser randoms, eh Porque si os fijáis Ahí ponía Vale, hay dos que están en equipo Y uno que es random Porque si os fijáis No ha conectado a la vez Sino que ha puesto 4 de 6 Y luego 6 de 6 No sé si os habéis fijado Pero... Pero eso significa que hay Un random Así que bien Hay tres personas Especteando ¿Qué mierda? Esto son con... Esto es porque nos están Espectando tres personas, tío Bueno Pues nada Vale, tenemos un Bull ahí Así que bien Porque Bull aquí no hace mucho Ojo, cuidado con esa Jessie Vale, Bull tampoco es que sea muy bueno, eh Vale, yo voy a morir Voy a morir Sí, sí voy a morir Voy a morir Ay, ay, ay Vale, me he salvado por los pelos Doy esto por aquí La mato Voy a colocar otra torreta Doy al poco No le he conseguido dar Pero bueno, he matado a la Jessie Y tenemos un poco más control al centro Vale Vale, perfecto El Bull está por ahí Hay que tener mucho cuidado Vale Voy a dar al poco No se ha acercado Vale, se está Se está yendo por el lateral, eh Vale, vale Pues ya está Este Bull Lo único que hay que tener cuidado Es con el Bull, macho Porque el Bull como se me acerque Ahí A ver, ¿dónde está? Ahí, vale, vale Vale, pues nada Voy por aquí Doy Coloco esto Y, vale Ahora cuidado porque los rebotes de Jessie Pueden fastiarme A ver A ver Vale, vale Perfecto Un oso por ahí A ver Lo que no quiero es morir Porque es que Cuando ¡Ostras! Es que se hablaron y me matan Madre mía, tú Que el Bull ese no me lo esperaba ahí No estaba centrado en el Bull Nah, ese ha sido fallo mío, eh Ese ha sido fallo mío Pero vamos De lejos O sea O sea O sea ¿Cómo he podido fallar ahí, macho? Es que es increíble ¿Dónde está el Bull? Ah, está ahí No, tío, no Esta partida la teníamos ganadísima, macho Es que No me había fijado que el Bull estaba ahí He estado centrado en el Poco y en la Y en la Jessie Y ha sido fallo mío Pero bueno A ver Vamos a darle seguido A ver Bueno, no pasa nada Es una partida que se pierde No se van a ganar todas las partidas Pero, macho Es que Es que me da rabia Porque es que Nos faltaba una gema Que llevábamos nueve Y ahí estaba el Bull Bueno Hay que Hay que seguir A ver Emparejanos, por favor Vale, perfecto A ver contra Qué combinación nos toca Vale Un Colt aquí La verdad es que no No lo veo mucho por este mapa, eh Sinceramente No No sé Ah, van todos por el medio Pues nada, perfecto Mira, mejor para mí Mejor para mí Y para todos Porque, madre mía A ver Tío, puedes predecir bien, por favor Vale, perfecto Voy a colocar torreta antes de que vengan Tenemos controlado el centro Así que bien Vale A ver Cuidado Vale, voy a tirar Ya, eh Pues había empezado a disparar Porque estaba regenerando vida Y Y ahora ya La tengo completa Bueno, me falta un poquitín Pero Antes estaba bastante tocado A ver Lo que Lo que jode bastante es esa Pam Vale, vale, perfecto Buenísima Buenísima Vale, de al Colt Bueno Bueno, me ha dado un par de tiritos Tampoco pasa nada Vale, ha sido fallo mío Para ir en línea recta Pero Pero mis compañeros La recuperan fácil ¿Qué ha pasado con las gemas? Ah, vale, vale Es que Es que De repente han desaparecido el mapa O algo Vale, lo matamos Nos faltan dos gemitas Damos a Colt Le damos otra vez Y voy a colocar una torreta Aquí Para Porque ya en la esquina esa No va a hacer mucha utilidad Vale, doy esto Doy esto por aquí Cuidado con la ulti La ulti de Colt Me refiero Vale, matamos a Pam La ulti de Colt Que no va a hacer absolutamente nada No Vale, esto es un GG Vale, pues Recuperamos Las copas que hemos perdido antes Y ahora otra vez Estamos a una partida Vale, vamos a salirnos Le damos a listo Vamos Esta hay que ganarla Lo presiento Vamos a ganar la partida A ver Falta Falta Shelly Por favor Shelly Lo tiene que dar a listo Está procesando la información Vale, lo ha conseguido Lo ha conseguido En contra del botón Vale Pues le damos Contra Ostras Esta combinación Es un poco rara, ¿no? No sé Un Barley Un Leon Y un Frank Leon y Frank Están bien en este mapa Pero Pero el Barley No sé Tampoco Le veo mucha utilidad aquí O sea No me refiero en James Sino en este mapa Vale, lo mato Bueno, o le iba O le mataba Yo le mataba a Shelly Así que Vale, el león No sé dónde Vale Tenía que hablar Para que apareciera A ver Vamos Vale Mato por aquí Voy a colocar la torreta Vale Ay, Dios mío Venga Nita, Nita, Nita Mátalo Perfecto Vale Lo que Me ha jugado un poco Al colocar la torreta Pero porque sabía Que estaba Nita Ahí al lado Por si moría Así que tampoco O sea Me ha salido bien la jugada Vale Vale, perfecto Frank ha gastado su ulti Y no ha matado a nadie O sea, no le ha afectado a nadie Así que esto ya está controladísimo Esto está controladísimo Sí No me he colocado otra torreta Porque para qué ¿Qué mierda? ¿La he colocado? Bueno, mira Aquí Está ganadísimo Esto solamente hay que coger esta gemita Y ya está Ya está Esto es partida Mira, se están rindiendo y todo Ya se están rindiendo Madre mía Vale, pues Pues nada, eh Madre mía Voy a colocar otra torreta Porque es que Ya no ¿Para qué? ¿Para qué ahorrarme la? Partida ganada Ha sido una partidaza La verdad Lo hemos controlado todo bastante bien Y Ahí está Jesse A 500 copas Por fin Es mi brawler favorito Y lo quiero subir O sea, lo quería subir a 500 copas Desde hace un montón de tiempo Y por fin lo tengo aquí Bueno chicos Pues hasta aquí El gameplay de Subiendo a Jesse a 500 copas Que es mi brawler favorito Pero bueno Espero que os haya gustado Si es así podéis suscribiros Y dejar un like Que se agradece un montón Pero bueno Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima